Es bueno hoy, y más no lo sé a mañana He ahí en el valor del momento, he ahí en el presente perfecto La oportunidad de verás, tú verás si te montas en el día Agárrate fuerte, y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llegue a su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda La, 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 la Todo es tan irrelativo No es tener fuerte Y no es nervioso Porque el sol es el cuarto La recorda de sin dolor Agarra de fuerte Y ya no te suelte Ríe, ríe, llora, llora, llora Si te crees, si te crees, llora Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda La, 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 la Su dolor en su voz empieza a trasvirar No quiero complicarme Pero esa seducción me da más y más Dónde queda que yo voy dentro Siempre tratándome Espero por ese momento Para volverme a ver Como hallar y poder De aguantar y ser fiel De morir y la fuerza Para no caer La detención en el reino Que me va a llevar El infierno Hoy me cierro cuando Estoy como yo Ay, qué tentación No empiezo Qué tentación No empiezo Las almas Se están mojando Su falta no puede controlar Estoy un bien en mi mundo Qué movil es que me ofrezco Pero si de un niño Me voy a proponer Las cosas en un hotel Y si nadie lo va a saber De aguantar y ser fiel De morir y la fuerza Para no caer Hay la tentación En el reino En el reino En el reino En el reino Hoy me cierro cuando Soy como yo Hay la tentación En el reino En el reino Hay la tentación No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo Se puede complicar Y te puede quemar Si te gusta el reino Y te amo Anda suelto ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No harías el disco llamarlo que verlo de mí No es lo disco de afuera que adentro En la tempera lucha que vienes a sufrir Es difícil seguir así Con el fuego a la polvo no puedes quedar Y no soy una bomba de tiempo Si pasas la caña será la señal Que el fuego no habrá nada más No juegues conmigo, no juegues con fuego Si no estamos muy cerca, ya no la siento No juegues conmigo, no juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo, no juegues conmigo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Si tú sigues jugando te voy a comer DE esa boca que en mi alma tu lugar Si seca es tu padre, que sepas que a veces sabiendo que vas a ser Oye, no juegues, no pido, no juegues, no puedo No, no, estamos muy cerca y el que anda suelto Se puede explicar, que puedes llevar a la que usted me dio Y el que anda suelto, no puedo, no puedo aguantarme más Y si quieres te vas a quemar, y si te buscas te encuentras, y ya no hay marcha atrás, sabes que puedes hacerme estañar, y te tiras, y el diablo está suelto, no juegues con mi, no juegues con suelo, estamos muy cerca, y el diablo está suelto, se puede complicar, y te puedes quemar, y te gusta el peligro. Y el diablo está suelto, no juegues con mi, no juegues con mi, no juegues con mi, no juegues conmigo. Gracias.